Tiempo de copla para Pilar Bollero, señoras y señores, a la que decimos con un enorme aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y cielo! ¿Dónde estuviste anochea que mis ojos no te vieron? ¡Ay, dónde estuviste anochea que mis ojos no te vieron! ¡Ay, ay, ay! Cuando tú besas mi boca, ¡ay, ay, ay! Yo por ti me vuelvo loca ¡Ay, tra-la-la-la-la! Yo por ti me vuelvo loca ¡Ay, tra-la-la-la! Yo por ti me vuelvo locaa que mis ojos no te vieron! Si tú quieres el cordón, ¡ay, tijeras te traigo aquí! ¡Para que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puedes sufrir! ¡Para que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puedes sufrir! ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y cielo! ¡Ay, dónde estuviste rondando que tan guapo te pusieron! ¡Ay, dónde estuviste rondando que tan guapo te pusieron! ¡Ay, ay, ay! No me dejes vida mía ¡Ay, ay, ay! Que sin ti no sé qué haría ¡Ay, tra-la-la-la-la! Que sin ti no sé qué haría ¡Ay, tra-la-la-la-la! Que sin ti no sé qué haría Que sin ti no sé qué haría Que sin ti no sé qué haría